Música En su último concierto en Granada, alguien le gritó desde el público que por qué no grababa su próximo disco en directo en Granada. Loquillo le tomó la palabra y el pasado sábado, ante más de 7.000 personas, llenó el Palacio de los Deportes para grabar este disco. Nosotros estuvimos charlando con él. Bueno, loco, estás aquí en Granada porque vas a grabar tu próximo disco en directo. Se graba precisamente aquí en un concierto que se celebra en el Palacio de los Deportes. Y si me gustaría que nos comentara cómo surge esta idea de grabar precisamente aquí en esta ciudad que tiene Granada, que te haya atraído para grabar. Simplemente porque en el último concierto que realicé aquí, alguien del público me dijo la próxima vez, vienes a grabar aquí. Y le dije, pues vale. Así de sencillo he grabado. A lo largo de mi trayectoria, con los Troditas grabé en Barcelona, grabé en Bilbao y mi carrera en solitario. Este es el primer disco de rock que grabo sin una banda con un nombre determinado, sino con una colección de músicos que no necesitan ningún nombre porque cada uno de ellos forman parte de la leyenda de la música de este país. Y el anterior, que era una recopilación de todos mis discos de poesía contemporánea y de mis discos en solitario, anteriores a los Troditas, lo grabé en Madrid. Así que, en cierta manera, sí me ha gustado grabar mis discos en directo con una dinámica de nueve años, en el caso del rock. Y, bien, después de haber estado en Bilbao, en Barcelona y en Madrid, pues me tocaba Andalucía. Así que, así de sencillo. Simplemente porque te lo pidió alguien del público de Granada, en especial, de algún modo. Yo creo que, si alguien piensa que España es solamente Madrid y Barcelona, se equivoca. Entonces, en ese sentido, cuando tenga una trayectoria mucho más larga, podré contar que he grabado mis discos en directo de diversos lugares de nuestro país. ¿Y en qué va a consistir ese disco, ese concierto que se va a concluir de disco? Va a ser un repaso a mi trayectoria personal, individual. Y, sobre todo, cada disco en directo parte de una historia determinada. O sea, no hay un disco en directo que refleje toda tu trayectoria. Son discos que reflejan un momento de tu trayectoria. Y así tienen que ser. Si no, no tendría ningún sentido grabar discos en directo si nos tuviéramos que ceñir únicamente al patrón de los éxitos que tienes. Eso sería aburridísimo. Entonces, insisto que cada disco tiene que reflejar una época y un momento determinado. Y en este momento es un momento muy dulce para poder hacer un disco de esta categoría. ¿Hay temas que tienen que ser recurrentes necesariamente o no tienen por qué? Eso sería engañar a la gente. Yo creo que lo que tiene que haber es una visión del artista actualmente. Y eso es lo que la gente va a ver mañana. ¿Y cuál es el loquillo actual? ¿En qué estado te encuentras? ¿En qué momento de tu carrera de plebiscito? Bueno, yo creo que desde que dejé a los Troloditas en el año 2007, pues evidentemente mi trayectoria ha sido muy diferente. Y sobre todo lo que he abandonado es toda esa dinámica de pensar que los viejos tiempos fueron mejores. Y tenía muchas ganas de eso. Yo creo que cualquier artista con un poco de luz en la cabeza lo que tiene que es reinventarse y lo que tiene que es avanzar. Es patético los aquelarres ochenteros y esas cosas que se hacen ahora. Nunca ha sido mi misión de las cosas y lo que tiene que hacer siempre un creador es ir hacia adelante. Ser consciente de su pasado, pero ir siempre hacia adelante. ¿El loco es más loco encima del escenario que en un estudio? Sí, es más... Bueno, sí, quizás sí, porque el... Digamos que a diferencia de la mayoría de mis compañeros, ellos creen que en el escenario tú te transformas. Yo pienso al revés. Yo pienso que en el escenario eres tú. Te transformas cuando bajas de él. Pero cuando eres tú, tu casa es tu escenario. Es donde me dejan ser libre. Donde puedo hacer lo que quiera y puedo invitar a pasar a mi casa a quien quiera. Entonces, para mí el escenario es lo más importante en mi forma de vida. Después, cuando bajas de él, tienes que hacer un personaje. Y entonces tienes que modificar a lo mejor tu manera de entender las cosas. Pero, insisto, cada uno tiene la idea que tiene de uno y no puedes contentar a todos. Así que las canciones siempre son entendidas individualmente. Tú a veces las puedes componer, las puedes cantar, pero cada uno entiende lo que quiere. Has dicho que en el escenario es tu casa e invita a tu casa a quien quiera. En esta ocasión hay varios invitados muy especiales, ¿no? Sí, pero no creo en los discos de invitados. Me parecen aburridos. Los discos de invitados rompen la dinámica de un concierto. Ahí me aburren. Lo único que he hecho ha sido invitar a dos grandes estrellas de la música española. Una leyenda, como es Ariel Roth. Y, por otro lado, un buen alumno de una forma de entender la música en España, como es Leiva. Porque, sencillamente, he trabajado con ellos este año en una gira compartida. Así que tenía sentido que estuvieran. Por otro lado, como músico adicional a la banda, vine a Darinelo, que ya ha trabajado conmigo varias veces y que ya grabó en su momento compañeros de viaje. Entonces, en ese sentido, es uno más. Pero no he sido partidario de crear una especie de circo con todo tipo de... No. Creo que la banda hace su repertorio. Y lo lógico era que estuvieran presentes aquellos que han compartido con la banda este último año y medio. Creo que en la revista Rolling Stone, te sacaron un titular así diciendo que solo hay dos estrellas de rock en España. Uno soy yo y otro es Bumburi. Bueno, en España yo ahora. Porque Bumburi vive en América, entonces, ¿entiendes las cosas claras? Entonces, en ese sentido, pues es una manera de, digamos, entender un poco la figura, ¿no? Un poco de reírte de ti mismo cuando conviene y cuando tiene que ser, ¿no? Pero sí que es cierto que por trayectoria y por número de discos y por tener una buena colección de hits que han marcado a varias generaciones, porque no es el mismo que escuchó Rock and Roll Star, el que escuchó Feo, Fuerte y Formal. Entonces, son generaciones diferentes. Y en ese sentido, pues siempre he procurado trabajar con los mejores músicos y trabajar con los mejores compositores. Esa ha sido siempre mi manera de ver las cosas. Y porque quizás sea el primer artista de rock que consigue algo muy difícil en este país, que es madurar. Y no pensar o, por decir de una manera, la generación anterior a la mía, fueron muy injustamente tratados, ¿no? Porque se pensaban que todos tenían que seguir siendo adolescentes. Entonces, el artista madurando a través de, con sus años y con saber hacer, quizás empezamos ya a tener unos cuantos artistas en España que pueden conseguir eso. Y eso era necesario, sencillamente para que todo fuera normal. Hablando de estrellas de rock, también has dicho que siempre habías querido ser estrella de rock o nada. No he tenido otra opción. Si te metes en algo es para ser el número uno, sino para qué te metes. Lo importante no es participar, lo importante es ser el número uno. Y a base de trabajo, cuidado, no de ambición. La ambición tiene que ser artística. Pero a base de trabajo, a base de creer, en tener un equipo de trabajo. Y sobre todo en los tiempos que corre en la cultura de nuestro país, pues a base de jugártela continuamente. No somos un grupo o un equipo de gente subvencionada. Ahora arriesgamos nuestro dinero. Entonces, eso nos hace ser distintos. Por eso, cuando han habido situaciones difíciles, esa manera de entender nuestro trabajo nos ha salvado del resto. Esa siempre ha sido nuestra manera de entender esto. Hay una parte importante artística, pero hay otra parte que es evidentemente la parte de que todo funcione, que los equipos sean potentes y poder dar a la gente un espectáculo a la altura de lo que pagan. Todo aquel que empieza con la banda de rock, de joven y demás, tiene esa aspiración, ser estrella del rock. No lo sé, no lo tengo muy claro. O alguno, al menos. No lo tengo muy claro, porque algunos reniegan de eso. Son estrellas, pero intentan renegar o, ¿cómo se dice esto? Disimular que lo son. Y pretenden darse las de humildes y esas cosas. Yo nunca he creído en esto. Yo he creído que si te metes en esto, te metes. Entonces, en ese sentido, vamos, supongo que pertenece una generación que entendió la música de esa manera. Si tienes algo que decir, lo dices. Si quieres hacer algo, lo haces. Y no esperas ni pides permiso. Tiras la puerta y entras. ¿Y si parecía en algo ser una estrella del rock a lo que tú pensabas que era ser una estrella del rock antes de serlo? Sí, claro. Lo que pasa es que para eso hay que pasar por lo que nosotros llamamos las diversas fases. Hay gente que se queda en primero de rock, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y vive todo el resto de su vida estando en primero de rock. Pienso que uno tiene que saber valorar el paso del tiempo y saber sobre todas las cosas qué edad tiene. Para no jugar a lo que no es. Pienso que hay muchas bandas jóvenes, menores de 20 años, en disposición de hacer grandes cosas. Y lo que uno no tiene que hacer nunca es intentar tener 20 años, porque ya no los tiene. Ya los tuve. Y ahí está mi historia. Pero creo que lo más importante es ir creciendo con tu música y no engañar. O sea, no esperes que cante el Quiero un camión. Tengo 53 años. ¿Entiendes? Espero que cualquier día, cualquier banda nueva, pues haga una versión de Quiero un camión. Pero sería absurdo que yo, a mi edad, me dedicara... O sea, creo que hay letras que consiguen traspasar el tiempo y otras que forman parte de un momento determinado. Y yo siempre me he quedado con las canciones clásicas y he dejado las canciones urgentes de un momento determinado que tuviera en ese momento. Y además quedara así, ¿no? Los Sex Pistols decían eso de la gran estafa del rock and roll. Lenny Cravey hasta lo mató. El rock and roll is dead. Para Luquillo, ¿en qué momento está el rock? A mí lo que hagan los grupos anglosajones me importa tres carajos. Lo que piensen los artistas que has dicho, en el caso de los Sex Pistols, me parece lógico, así acabaron. En el caso de Lenny Cravey me importa bastante poco lo que piense. Yo a mí me interesa la música que se hace en España. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, España es un país que no pudo acceder al rock de manera completa hasta el año 78. Porque hasta el año 78 en España había censura y los grupos de rock no podían cantar lo que querían cantar. O sea, llevamos solamente 34 años haciendo rock en este país de manera, al mismo, digamos, teniendo de alguna manera la libertad de poder hacerlo como es. Hemos pasado 30 años intentando ponernos al día en cómo trabajan en el resto del mundo. Y lo hemos hecho en 30 y pocos años. O sea, tenemos mucho valor en eso. ¿Qué queda? Queda, pues sencillamente, que haya una estructura de locales para las bandas jóvenes. Queda que las emisores de radio programen la música de nuestro país. Que eso es algo que hay que insistir en ello. Y por otro lado, queda que al músico se le considere con respeto. Lo que está ocurriendo ahora mismo es decepcionante. La gente tiene un oficio. Y como en el resto de los países que conocemos, el rock forma parte ya no del PIB de cada país, sino de la cultura de ese país. Hoy en día, la cultura rock en España, la cultura rock es algo que está tan metida en toda la sociedad que desde los cantautores hasta los políticos quieren ser estrellas del rock. Porque les encanta ser estrellas. Entonces, fíjate la influencia que hemos tenido en tan poco tiempo en toda la sociedad. Y por otro lado, porque siempre es un recurso muy fácil en la moda, en todo, ir al rock. Lo que sí que en este momento está ocurriendo es que, del mismo modo que en otras facetas artísticas en nuestro país, la música en España está sufriendo lo peor de todas las pandemias. Por un lado, la piratería, y por otro lado, la subida del 21% del IVA. Eso ha dejado a más de 50.000 personas en la calle. En lo que se refiere a la industria discográfica, a músicos, a salas cerradas, a compañías de discos cerradas. Eso es querer terminar con la voz, con el grito, con el pensamiento. Y eso hace que un país sea más pobre. Yo no voy a hablar de cine porque no es mi ramo. Hablo de la música. Y ya puede ser rock, pop, lo que quieras. Esta es la situación actual. Si no cuidamos nuestra cultura, estamos condenados a mantenerla. Y lo que no podemos hacer es, cuando somos un país de creadores, y más diciéndolo en Granada, un país de creadores, una ciudad que ha dado tantos artistas de rock tan importantes y de pop, es pensar que lo nuestro no vale. Entonces nos convertiremos en una especie de país colonizado por ingleses, americanos, franceses. Y yo creo que esto no lo quiere nadie, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar lo que es nuestro. Decía el poeta, refiriéndose a la poesía, eso de domar el rebelde y mezquino idioma. El idioma castellano, el español, siempre se ha dicho que es complicado de casar con el rock. Una mierda. Una mierda. Directamente. El que dice eso es un ignorante. O sea, Gil de Viedma, o sea, Gil de Viedma, eso es rock and roll. Luis Alberto de Cuenca, eso es rock and roll. O sea, por favor, lo que hay es mucha ignorancia. O sea, a mí no me sirve un tipo que hace canciones en inglés, que lo que hace es traducirlas del castellano al inglés. O sea, el que es inglés o tiene padres ingleses perfectamente puede cantar en inglés. Pero esto, yo me acuerdo yo que hubo una época en los años 70 en que los grupos cantaban en inglés y era como de paletos, ¿no? Y yo sigo pensando que es de paletos. A no ser que seas inglés o a no ser que tengas familia inglesa. O a no ser que sepas el argot inglés. Pero es de verdad que traduces las canciones y te ríes. Te ríes básicamente porque es que lo único que ha hecho es traducirlo de literal. O sea, es como absurdo. E insisto, en ese sentido, no podemos hablar de eso si no somos capaces todavía de tener una propia industria. Y no hay nada peor que decir me voy a Inglaterra a grabar en inglés porque aquí no hay nada que hacer. Aquí queda mucho por hacer. Y yo creo que hay unos creadores tremendos desde el año 79-80 y que las siguientes generaciones han ido aportando lo suyo. Que eran evidentemente los mejores. Que eran los que trabajan y evidentemente los que se creen lo que hacen. Acabas de citar a dos grandísimos poetas como Jaime Gil de Viedma, Luis Alberto de Cuenca. Has trabajado con sus poemas. ¿Cómo ha sido ese trasvase? Muy fácil. Es puro rock and roll. Muy fácil. O sea, Jaime Gil de Viedma contaba lo mismo que podía contar Lou Reed en las calles de Nueva York. Él lo contaba en las calles de Barcelona. Luis Alberto de Cuenca la única que tenemos que agradecerle y además de verdad es que jamás hubiera que se le hubiera ocurrido pillar una guitarra eléctrica. ¿Me entiendes? Porque entonces nos hubiera retirado a todos. ¿Me entiendes? Entonces, afortunadamente es un... Creo yo el mejor poeta contemporáneo, sin duda. Mejor. De largo. Y por otro lado es una persona vinculada al rock. En sus inicios como letrista de la Orquesta Mondragón y como letrista de otros artistas. En ese sentido, pues siempre tuvo una influencia de la cultura rock a su alrededor y eso, digamos, le separa de otros que piensan que el rock es simplemente una cultura norteamericana de la que hay que pasar olímpicamente. Eso sí, George Brassens es cojonudo. ¿Me entiendes? Pero, ¿me entiendes? Elvis Presley no lo es. Entonces, a ver si nos quitamos ya las telarañas, ¿no? Y nos damos cuenta de lo que existe es una cultura global que nos puede servir y la que puedes aprovechar de un sitio o de otro y hacer tu propio monstruo de Frankenstein. Estamos hablando del rock como cultura. ¿Ya no es contracultura el rock o si lo sigue siendo? Es contracultura. El rock es cultura. A mí, cuando se hablaba de contracultura, me molestaba. A mí me molestaba mucho. Porque era una manera de decir, no es la cultura oficial. Bueno, ¿y quién ha dicho que la cultura sea oficial? O ¿quién tiene el poder de decir esto es oficial y esto no es oficial? Siempre habrá alguien que quiera gritar y mientras haya gente que quiera gritar, todo perfecto. El problema es cuando la gente deja de gritar. Entonces, indica que la sociedad en cierta manera está enferma. ¿Y los jóvenes, la banda de los jóvenes quieren gritar o van por otro camino? Queda muy mal hablar de la gente joven cuando tiene este mundo de tres años. Yo recuerdo cuando veían dos artistas que eran mucho más mayores que yo. Hablaban de la gente joven cuando tenía 19 o 20 y me ponía malo. Porque decía, ¿y tú qué coño sabes? Pienso lo mismo. ¿Qué tengo que decir yo sobre eso? Puedo estar más al día. De hecho, este año en Sonorama me he reunido con el señor Chinarro, con Maga, con Neil Raymond. Sí que estás en contacto, evidentemente, pero evidentemente no vas a intentar ser como ellos. Tú perteneces a un tiempo y ellos a otro. Lo que es importante es que se respete el trabajo hecho y sobre todo que poder ayudar en lo posible para que no les tomen el pelo como nos lo tomaron a nosotros en muchas ocasiones. Eso es lo único que yo digo. Porque creo que es necesario que si tienes una veteranía sirva precisamente para ayudar en lo posible en temas que generalmente no son artísticos de composición, sino son temas más vinculados al mundo del negocio. Que en eso sí que las hechas que hemos recibido nosotros son inconmensurables. Por eso procuro siempre ayudar a la gente que me viene a pedir algún consejo sobre esos temas. Porque insisto que uno cuando se mete en esto no solamente tiene que saber o tiene que tener ganas de hacerlo, tener furia y odio para componer, sino que también yo diría que tendríamos todos que hacer un curso de SADE. ¿Entiendes? Para que no nos robaran, no nos tomaran el pelo como lo han hecho hasta ahora. Por edad, por actitud y por un montón de cosas están muy lejos de eso que podría ser la jubilación. Pero es que actitudes a lo mejor o hechos ya como el caso de Miguel Río aquí en Granada por ejemplo que se ha jubilado. Y digo se ha jubilado entre comillas porque sigue dando bolos de vez en cuando. Yo te voy a decir lo que me contó a mí el cantante de los SIREX Leslie hace unos años cuando me dijo que comentamos que Miguel se retiraba y me dijo ¿este? Este no se lo va a retirar en la puta vida. Lleva diciendo eso durante 25 años. Entonces es que es así. El caso de Miguel es junto con el de artistas de aquella generación las que yo admiro como Leslie de los Sirex Mike Kennedy y Pedro Genel de Lonestar que son mis iconos en ese aspecto. Te diría que hay una generación posterior que es la que representa en Santiago Serón Rosendo o Quico Veneno que está ahí en primera línea y que en cierta manera ellos sí que han abierto un camino que es el camino de la modernidad. Entonces en eso sí que hay unos puntos de conexión de referencia que tú miras porque son gente que tiene una generación por delante y que sí que vivieron el paso de la transición española. Nosotros nos encontramos en cierta manera con mucho trabajo hecho gracias a ellos. Por eso en el mundo anglosajón hay tanto respeto a los músicos con edad el caso por ejemplo de Ray Davis en Inglaterra y aquí todavía nos falta ese punto. Se ha tratado muy mal a los músicos y artistas de esa generación primeriza de los años 60 y ya va siendo hora que nos pongamos una vez a poner las cosas en su sitio a decir la verdad y sobre todo a no ocultar nuestro pasado musical que fue muy valiente en esa época de verdad muy valiente. Bueno, Lopillo habría un montón de más cosas de las que hablar como tu libro de memoria hay un montón de temas se nos acaba el tiempo No te preocupes ya nos volveremos a ver. Seguro y aquí en Granada seguro y bueno simplemente desearte que ese disco sea todo un éxito que esté por la historia. Bueno, de momento hemos colgado el soldado dos días antes de la gala entonces es sido algo que nosotros esperábamos porque sé que viene gente de toda España que conocerán mucho Granada que eso es importante y por otro lado el hecho de que esto se pueda hacer aquí que hemos tenido el apoyo de toda la gente de aquí y ha sido perfecto por lo tanto que un soldado en Granada a estas alturas de cómo está el show business es espectacular. Muchísimas gracias Lopillo. Muchas gracias a vosotros. Salud. Esta semana Sherlock Holmes contra Houdini y Cortázar un álbum biográfico. Sherlock Holmes contra Houdini aparte de reflejar un poco la controversia que hubo entre estas dos celebridades hace un recorrido sobre el espiritismo que hubo en el siglo XIX donde las fotografías tanto las apariciones los fenómenos extraños de gente que movía cosas con la mente y demás pues estaba en boga. Conan Doyle que era autor de Sherlock Holmes pues fue uno de los precursores de los intelectuales que querían el espiritismo y Houdini aunque eran amigos estaba en contra. Entonces mantuvieron una disputa en vida que de hecho cuando murió Houdini tuvo una especie de código con su mujer para ver si realmente existía la vida después de la muerte y nadie consiguió acertarla. Y después este Cortázar un álbum biográfico una biografía de Cortázar a través de imágenes de pequeños textos suyos en fin una biografía más no solo una biografía más sino que también una forma de hacerse una idea de la vida de este gran escritor también con su imagen. La Asociación IDEA ofrece una nueva visita guiada por Granada el miércoles 26 de febrero será una ruta por San Miguel al Baicín de tres horas de duración que comenzará al final del Paseo de los Tristes alrededor de tres kilómetros a lo largo de los antiguos límites de la ciudad. Más información en la página web www.lawebdeidea.org La tertulia recupera uno de sus proyectos estrella vuelve el jam de poesía una cita a la que no pueden faltar los amantes de la misma ya pueden apuntarse llevar sus poemas y compartirlos con todos será el miércoles 26 de febrero a partir de las 10 de la noche la entrada es gratuita. Cine independiente en la expositiva donde el jueves 27 de febrero se proyectará todo el santo día una película del italiano Paolo Birzi que podrá verse en versión original subtitulada en español habrá dos pases a las 7 y media y las 9 y media y la entrada es de 4 euros y medio el cantautor granadino Juan Trova acerca su música a la tertulia gracias a su concierto del próximo jueves 27 de febrero donde compartirá escenario con el almeriense César Maldonado el recital será a partir de las 10 de la noche y con entrada de 7 euros Teatro del Velador presenta patrimonio espectáculo flamenco bajo la dirección de Juan Dolores Caballero una divertida obra que presenta las aventuras y desventuras de una compañía en gira será el viernes 28 de febrero y sábado 1 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Alhambra las entradas son de 17 euros Llega el momento de decirles hasta la semana que viene nos vamos a despedir con la fiesta dedicada al blanco y negro con motivo del retrovac que se celebró en la sala My West sean felices y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!